La Oreja de Van Gogh desvela cuál será el segundo single oficial de su último trabajo discográfico, El Planeta Imaginario. Aquí vengo a daros todos los detalles. Yo soy Morgan y estás en POP News, el canal de las estrellas. Muy buenas, ya estoy viendo por las redes sociales que todos estáis acudiendo a los conciertos de La Oreja de Van Gogh. Ya está en plena promoción de El Planeta Imaginario. Después de ese primer single verano, todos estábamos deseosos de conocer cuál es el segundo single oficial del álbum. La canción elegida ha sido el tema Diciembre. Una canción que sin duda tiene un coro que se queda mucho en la mente, que es bastante memorable y que puede funcionar muy bien en las radios hispanas. A mí personalmente ya sabéis que espero con muchas ansias que lancen Camino de tu Corazón. Creo que es una faceta completamente diferente en La Oreja de Van Gogh y No vales más que yo, es preciosa esa canción. Pero sí es verdad que el disco tiene potenciales singles. Yo creo que tiene canciones muy interesantes, no solo dentro del álbum, sino que le da un giro a lo que es el grupo La Oreja de Van Gogh. No creo que tiene sonidos muy interesantes, muy diferentes. Y cualquier canción podría ser una buena apuesta, pero yo quiero que de este Planeta Imaginario lancen Camino de tu Corazón, que me encanta la canción y me gusta escucharlos en este género que nunca me los había imaginado. Yo a La Oreja de Van Gogh en este género, así que ha sido una sorpresa muy grata por parte del Planeta Imaginario. Ya sabéis que el videoclip de diciembre, por cierto, ya ha sido rodado y se lanzará próximamente. En el mes de febrero saldrá ese videoclip de diciembre. Esperemos que sea igual o más apoteósico que el de verano, porque me encantó el vídeo. Y ya sabéis que nosotros os iremos informando aquí en PocNews de todas las informaciones que vayan surgiendo este 2017 de La Oreja de Van Gogh. No olvidéis suscribiros, cretinas, para estar atentas a todos y todos los detalles de La Oreja de Van Gogh. Nos vemos en la próxima transmisión. Nos vemos en la próxima transmisión.